Aquí va el segundo tutorial de la aplicación InShoot, vamos allá, hoy estaremos viendo cómo poner un vídeo en nuestro vídeo, ahora van a ver para que se den cuenta de lo que les estoy explicando, es decir una pantalla complementaria en el vídeo, ya vamos a ver, vamos a abrir vídeo porque lo que vamos a hacer es a editar un vídeo y vamos a tocar vídeo y vamos a agarrar un videíto, en este caso voy a agarrar uno que lo acabo de grabar, por supuesto siempre o casi todas las veces nos va a salir esta marca de agua, vamos a retirarla Recuerden que tocamos la marca de agua y le vamos a dar eliminar gratis, tenemos que ver el comercial completamente para que se retire la marca de agua, el vídeo este que acabo de agarrar para editar lo grabé de forma vertical y normalmente los vídeos para que queden pantalla completa deben ser en forma horizontal, eso es un error que cometí pero bueno no importa, a ver, ven la pantalla está pequeñita entonces lo que podemos hacer es estirarlo un poco, recuerden que tocamos la opción lona y vamos a estirar un poco el vídeo así y vamos a darle a ver cómo queda mis corazones hoy vamos a seguir con estos tutoriales de InShoot, vamos a ver pantallas complementarias como poner un videíto encima a la parte que vamos hablando, vamos a aprender a hacer otras cositas así que quédense al final que van a aprender cosas muy útiles para su trabajo, aquí se me cortó el vídeo entonces vamos a dejarlo para su trabajo recuerden que para eliminar un pedazo del vídeo tenemos que marcar el pedazo que queremos eliminar con la opción dividirse dividirse entonces aquí para su trabajo para su trabajo ahí, sería un pedazo, damos dividir y este pedazo le vamos a dar borrar y así sería muy útiles para su trabajo uy ahora me comí un poco el trabajo, vamos a dejarlo hasta útiles muy útiles van a aprender cosas muy útiles muy útiles, dividimos y borrar aquí quédense hasta el final que van a aprender cosas muy útiles ahora sí, hasta útiles ese es el pedazo que quería eliminar del vídeo y lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender a vamos a aprender a ponerle un fondo a este vídeo por ejemplo a ver, ustedes ven que hay como una doble pantalla es porque la cámara la puse de manera vertical como les dije entonces cuando pasa esto ustedes pueden poner un fondo detrás de la imagen pequeña se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo vamos a ponerle el fondo a todo el vídeo ya, lo seleccionamos y vamos a ir a fondo y aquí vamos a elegir o puede ser un fondo degradado o puede ser un fondo en forma de patrón o puede ser una imagen que ustedes descarguen de su galería en este caso yo no tengo muchas imágenes que me convencen para ponerlo vamos a elegir un fondo de inshu vamos a elegir uno degradado este moradito y vamos a darle a la pestañita y así quedaría mis corazones hoy vamos a comprendieron lo que es el fondo es decir mi imagen está aquí en el centro y las áreas restantes que no se pudo llenar porque el vídeo se hizo de forma vertical no horizontal si no hubiese abarcado todo entonces le ponemos un fondito vamos a acercar una parte de la pantalla ¿cómo hacemos? dividimos el pedazo que queremos acercar me interesa acercar y le vamos a dar cortar aquí cuando le damos cortar yo siempre selecciono la opción de YouTube y selecciono el área ajusto al área que quiero que se acerque voy a acercar mis ojos por ponerle un ejemplo y entonces cuando ustedes vean ese pedazo del vídeo mis ojos son los que se va a enfocar ¿comprendieron? miren así quedaría mis corazones hoy vamos a seguir con estos tutoriales de en shoot ¿vieron? esto es para enfocar un área del vídeo entonces lo que tenemos que hacer es seleccionamos el área que queremos que se enfoque es decir dividiendo el pedazo del vídeo lo dividimos como ya en el vídeo anterior en el tutorial anterior les mostré y de ahí le vamos a dar la opción cortar y en cortar achicamos o enmarcamos el área bien que queremos que se acerque y le damos a la palomita espero que hayan comprendido muy bien porque es muy fácil ya en este caso lo que hice fue mis corazones hoy vamos a trabajar con la opción correr eso no lo habíamos empleado ahora vamos a trabajar con otra opción la otra opción que podemos usar es cositas así que hay que insertar al final vamos a usar la opción velocidad que no la hemos empleado es un poco divertida porque todo lo puedes hacer en cámara rápida también puedes hacer algo en cámara lenta si te interesa vamos primero con la cámara rápida a ver enmarcamos el pedazo que queremos darle velocidad que sería vamos a ver elegir un pedacito que no sea tan corto vamos a ver pantallas complementarias como poner un videito encima a la parte que vamos hablando vamos a aprender aquí donde dice vamos a aprender vamos entonces a dividir recuerden que siempre hay que dividir el área que queremos hacerle algo ya sea cortarla, acercarla, darle velocidad ajá le damos dividir entonces esta área que se ve aquí es la que vamos a ponerle la velocidad tocamos a la opción velocidad y le vamos a aumentar la velocidad vamos a aprender a hacer otras cositas así que hay que insertar al final ven lo rápido que estoy hablando y si voy aumentando hablo más rápido todavía ven o puedo hablar muy lento ustedes disminuyen el tiempo vamos a aprender a hacer otras cositas vamos a aprender a hacer otras cositas así que hay que insertar al final así que hay que insertar al final así que hay que insertar al final que van a aprender cosas muy útiles ven entonces el videito se redujo un poco más en el tiempo porque como es a velocidad miren como quedaría vamos a aprender a hacer otras cositas así que hay que insertar al final que van a aprender cosas muy útiles ven así ya aprendimos la opción de cortar acercar velocidad ven acercamiento de los ojos les puedo mostrar también inverso por ejemplo el girar es para girar el video la posición de girar es para girar el video que la otra vez lo aprendimos a hacer entonces en esta área en esta misma área donde use la velocidad voy a usar la opción inverso miren aquí está precodificando esto es para para hacer esta opción de 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 atrás hacia adelante el video como cuando ustedes le dan hacia atrás a la cinta del case antiguo así mismo va a ser miren todo hacia atrás rebobine la escena hacia atrás no se entiende nada las palabras por supuesto pero esto queda muy bien saben para qué para un un ejemplo ustedes tienen una escena en su video de que están caminando y quieren hacerlo algo interesante algo diferente bonito a esa parte donde ustedes están caminando que se ven caminando hacia adelante pueden poner el inverso y se ven caminando hacia detrás esto yo lo hice en mi video de el chorro un chorro de agua en un paseo que yo di a un parque en la ciudad que les voy a dejar el enlace de este videito en la descripción para que vean donde salen los chorros de agua yo le di inverso y el agua en vez de subir y después caer primero cae y después sube está súper original ese efecto se lo voy a dejar en la descripción del videito aquí tienen la velocidad la velocidad y tienen el efecto de inverso también pueden duplicar un video un ejemplo esta escena que yo les puse aquí ustedes quieren volverla a poner en su video lo que hacen es seleccionan ese pedazo que quieren duplicar y le dan duplicar y lo tienen aquí en 2 1 y 2 el mismo la misma escena que comprenden en este caso lo voy a dar atrás porque no quiero que se quede ahí pero bueno es una opción a ver que más pueden hacer que sea interesante hay muchas opciones aquí en InShot cuando ustedes van entrando a otras cositas le van saliendo nuevas opciones pero ahora quiero dejar para el final esta opción del pick que es la pantalla complementaria esta que está acá ven esa esa pantalla que es la que se puede poner el videito alterno al que ustedes están haciendo a ver para que ustedes comprendan un ejemplo acá yo hablo vamos a ver pantallas complementarias a ver cuando yo estoy hablando aquí en este pedacito de las pantallas complementarias le voy a poner entonces una pantalla complementaria para que se den cuenta de lo que es seleccionamos el área donde queremos que esté el video le damos a la opción pick y vamos a elegir este mismo video y nos quedaría aquí ustedes pueden ampliarlo pueden disminuirlo pueden disminuirlo yo lo voy a poner en esta esquinita para que se den cuenta ven ahí entonces voy a editar esta opción puede salir así pueden ponerle marquito vamos a ponerle un marquito ya vamos a dejarlo así amarillito recuerden ustedes pueden editar esta pantalla complementaria en este caso la pantalla complementaria tiene volumen allá lo van a ver miren vamos a ver pantallas complementarias bueno en el videito mío este estoy hablando verdad entonces le voy a quitar el volumen porque lo que quiero es que se den cuenta que es una pantalla complementaria a ver vamos a quitarle el volumen al pick que en este caso sería este de aquí arriba donde dice volumen vamos a darle a 0 y le damos a la palomita vamos a disminuirlo un poquitico y ponerlo acá y así quedaría le damos a la palomita con estos tutoriales de InShoot vamos a ver pantallas complementarias como poner un videito encima ven a la parte que vamos hablando vamos a hacerle un mismo eso que en el pano ya entonces así quedaría ven es muy simple muy simple esta este esta opción de pick es muy 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 útil a mí me gusta mucho usarla porque en un ejemplo estamos diciendo eh vamos a ir a conocer mañana este lugar que se llama la Carolina yo puedo ir enseñándoles un video a la par con mi dedito lo señalo les puedo enseñar el video de qué cosa es la Carolina para que ustedes ya tengan una idea dónde van a ir eso es por ponerle un ejemplo y así entonces ya saben aprendimos eh sobre el el pick aprendimos a cortar que es el acercamiento del área de de lo que ustedes quieren acercar ya sea en este caso yo acerque los ojos aprendimos la velocidad como darle velocidad al video disminuir la velocidad y aprendimos también el inverso que les expliqué a duplicar una escena también eh pueden conocer el área de congelación congelar congelación es eh cuando ustedes quieren congelar una escena del video para ahí ustedes poder grabar un audio ¿comprenden? es decir detienen esa parte del del video y pueden grabar un audio a ver vamos a poner un ejemplo a ver voy a congelar un pedazo de este aquí por ejemplo voy a dividir recuerden que para hacer cualquier tipo de proceso cualquier eh herramienta de las que vayan a usar tienen que tener el área específica la dividen o si quieren hacerse los videos completos por supuesto no tienen que dividir nada vamos a dividir porque yo quiero solo congelar este pedacito final este pedacito final es el que voy a congelar y aquí voy a darle congelación entonces estos últimos 2.1 segundos el video se congelaron se congelaron la parte que vamos hablando miren aquí se alivia la congelación ven ustedes seleccionan lo que quieren congelar y se va a paralizar el video en esa área miren ven entonces ahí ustedes seleccionan esa parte congelada y lo que pueden hacer es grabar un audio un ejemplo yo en este pedacito que congelé les voy a decir algo para que vean como queda lo que hacemos es seleccionamos el área y aquí donde dice música vamos a ir a grabación 1 vamos a 1 hola amigos como están saludos listo el video de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido cositas nuevas si les gustó este video suscríbanse y les voy a poner el video finalmente para que vean con las herramientas que empleamos hoy lo que se pudo hacer mis corazones hoy vamos a acercamiento primero seguir con estos tutoriales de en shoot aquí una pantalla complementaria voy a poner un videito encima a la parte que vamos hablando la velocidad y la congelación de los videos para grabar un audio pero muchos besitos